Ya, ya va a tener una... Bien, 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 bien Pues háganme que no se apuren Ya sé, tiene que pararse y ahí se quiere Hazle culpa, pues no Ya te puedes ver a hacer tu culpa ¿Sabes vos? Sin mí, mis papás no estarían juntos y nos estarían peleando. ¿Qué quieres que haga entonces? Ay, siempre lo mismo contigo. Ay, como quiere. Yalito, ¿dónde está? ¿Anita? ¡Anita! ¡Anita! ¡Oye! ¿Anita? ¡Anita! 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 ¡Anita, ¿dónde estás? ¡Anita! 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 Gracias por ver el video.